Bien, pues en el día de hoy, bueno, primero disculpar a mi compañera Laura Seco por cuestiones familiares, no ha podido estar aquí con nosotros. Segundo, bueno, pues hoy hemos repartido las volatinas de la manifestación del día 27, donde tendremos un acto en Alcalá de los Gazules con nuestro dirigente nacional y autonómico, y donde desde aquí hacemos un llamamiento a todos los portuenses que se quieran sumar a esta manifestación para reivindicar lo que es nuestro, que no venga el Partido Socialista a pagarnos con solares nuestra dedo histórica, que esté más pendiente y que haga más hincapié en políticas eficaces y herramientas para crear más empleo, sobre todo para mayores infraestructuras y para mayores acondicionamientos en las ciudades. Un Partido Socialista que tiene un poco abandonado, bastante abandonado, lo que son todas las ciudades y comunidades autónomas, así que desde aquí, desde el Partido Popular, hacemos un llamamiento para que todo el que se quiera sumar a esta manifestación tendrá autobuses en la Plaza de Toros, tendremos unos seis autobuses y todo aquel que se quiera apuntar puede pasar por la sede del Partido Popular que está en la calle Larga, donde podrá apuntarse para esta manifestación que se celebrará, como ya he dicho, el día 27 a las 11 de la mañana. Así que desde aquí hacemos un llamamiento para que el Partido Socialista oiga nuestra voz, el Partido Socialista sea consciente de la realidad que tiene, y el Partido Socialista dé una solución al paro, a la crisis y a todas las demandas que se le practican desde las distintas administraciones. Bien, es evidente que ni el Gobierno Socialista de la Junta ni el de Zapatero representa ni defiende los intereses de los andaluces, y ante esta situación los miembros del Partido Popular no nos vamos a estar callados, no nos vamos a estar quietos, reivindicamos que a los andaluces se les pague lo que se les debe en dinero y no en solares, porque eso no lo hubiera admitido ninguna comunidad autónoma. Yo no me imagino ni a los catalanes ni a los vascos aceptando el pago de cualquier deuda con solares, y además con solares que están supervalorados por encima del precio normal. Y esto tiene una aplicación básica e inmediata. En los presupuestos de la Junta del 2010, parte de las inversiones se financian con la deuda histórica. Si la deuda histórica es en solares, va a ser imposible financiar cuestiones como los cinco centros de salud que se pretenden hacer en la provincia de Cádiz, porque no se van a poder hacer a base de solares. Esto es una vergüenza, es la principal temadura de pelo que los socialistas han hecho con los andaluces, lo que demuestra, primero, que les da igual a los andaluces, y segundo, que Griñán no defiende los intereses de Andalucía, y evidentemente nosotros no nos vamos a callar. Es una vergüenza que estemos siempre con el principal índice de paro de toda España. Y es una vergüenza que, siendo esto así, Zapatero haya aprobado cinco planes de empleo para cinco comunidades autónomas y no haya hecho ninguno para Andalucía. Y nosotros no nos vamos a callar, y no nos vamos a callar porque si ni Griñán ni Zapatero defienden a los andaluces, el Partido Popular sí que defiende los intereses de todos los andaluces. Defiende la economía de Andalucía y va a defender y va a reclamar puestos de trabajo para los andaluces.